Paseando por la espectacular Costa Brava en España, nos tropezamos accidentalmente con un lugar realmente mágico, la Cala del Vilcata, en un encantador pueblito llamado San Feliu de Huizols. Para acceder a este hermoso rincón tuvimos que descender por unas escaleras que ofrecían una vista impresionante del paisaje. Nos sorprendió gratamente descubrir que estaba completamente vacío, era muy difícil de creer que este lugar era tan bello y que pudiera estar tan tranquilo y sereno. Aunque el agua invitaba a nadar, decidimos no hacerlo porque no estábamos preparados y también hacía un poco de frío, incluso empezó a llover en algún momento. Sin embargo, quedamos fascinados por el hecho de que todo el lugar estaba cubierto de piedras en lugar de arena. Algunas piedras tenían un color verdoso y nos quedamos ahí simplemente admirando el paisaje. Y a pesar de saber que tendría que subir todas esas escaleras de nuevo, no me importó en lo absoluto, ya que cada paso hacia arriba nos brindaba una vista memorable. Posteriormente, cuando salimos de ahí, en camino hacia el centro, encontramos este lugar abandonado. Nos aventuramos rápidamente hacia el interior y nos encontramos con este edificio encantador, que en el fondo tenía una vista bonita de la ciudad. Y así en un abrir y cerrar de ojos, nuestro paseo llegó a su fin. Nunca esperamos encontrarnos con un lugar tan lindo y hermoso, pero de alguna forma el GPS me llevó hasta allí. Permanezcan en mi canal para descubrir cómo nos fue en nuestros últimos días en la maravillosa región de Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!